Con la calle Sol, Alejandro García, Sanora. Con la calle Sol, Max Mirana, cuaderno de dientes. Y con la calle Sol, Sergio Sambiñá, Real Sanoe. ¡Prepárate! Se les recuerda que el récord de España está en un tiempo de 4.16.98. Y el récord de campeonato está en un tiempo de 4.17.39. ¡Prepárate! 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 ¡Gracias! 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 Atención por favor, se les recuerda que el récord de España está en un tiempo de 4'16'98 y el récord de campeonato está en un tiempo de 4'17'39 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!